La policía desarticuló una banda de estafadores en Bogotá dedicada a la comercialización fraudulenta de vehículos. Las autoridades calculan que por lo menos 25 personas fueron estafadas por los detenidos. El modus operandi de los seis delincuentes consistía en ofrecer contratos de arrendamiento de camionetas para supuestamente trabajar en empresas petroleras o alcaldías. Una vez obtenidos los vehículos, los delincuentes los llevaban a otras zonas del país y después de realizar uno o dos pagos mensuales a los dueños, desaparecían con los automotores. Le pedían cerca de 20 millones de pesos para hacerle el alistamiento inicial que exigían cada una de estas empresas, supuestamente exigían estas empresas, igualmente 5 millones de pesos por el cupo y quedaban de estarle entregando 3 millones de pesos mensuales por la utilización de su vehículo. Según la policía, 25 personas fueron víctimas de esta banda. Habían defraudado cerca de 2 mil millones de pesos. Los seis capturados fueron judicializados por concierto para delinquir y estafa agravada en masa.